Rakatakatakataka Pum, pum ¡Qué Dios brota! Rakatum, la palme loca Pum, pum ¡Esto es una fiesta! Pum! Rakatum, esto revienta ¡Aplausos! ¿Qué suena, que suena, que suena? Suena mi bajo, suena, que suena, que suena Cuando yo paso, suena, que suena, que suena Es mi correcta No bailan las rochas, también las chitas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se vuelve loca Suena mi bajo, bailan las rochas Sonar agudo, de mi correcta, suena, que suena, que suena Bailan las chitas Tenebalo Taca, 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 pum, pum Tenebalo, taca, pum, racatum Tapa el melota, pum, pum Esto es una fiesta, pum, racatum Esto revienta Suena, que suena, que suena Suena mi bajo, suena, que suena, que suena Cuando yo paso, suena, que suena, que suena Es mi correcta No bailan las rochas, también las chitas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se vuelve loca Suena mi bajo, bailan las rochas Taca, 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 taca ¡Suscríbete al canal!